nadie lo he hecho bebito doña del me como dejar este niño a trabajar y sin camisa doña del mí yo he visto dónde fuiste papi donde anduviste metido donde anduviste metido en la calle y no 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 lo deje ir solo cuántos añitos tiene y por qué no le pone camisa mire que ahí le traigo unos regalitos para ir ayer le traigo unos zapatillos unos zapatos ya los vamos a ir a bajar pero es que veo que el piecito ya está chiquito quien te dio pizza quien te lo dio mire el hombre y se lo trae a su mamá dios mío santo donde andaba la camisa 8 bebito la pizza y a quién se la traes a lo oiga qué corazón hombre cuánto hiciste cuánto hiciste hoy a tener 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 que poder contar venir para acá venir para acá hay andamos sacudito en la cara mira aquí ahí 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 puedes contar no usted tiene que enseñarle te voy a enseñar un par de billetes a ver cuál cuál querés te voy a enseñar un par de billetes y vos vas a agarrar no me le vaya a decir y vos vas a agarrar el que querés vaya mira aquí aquí le he puesto uno dos tres cuatro cuál vas a agarrar de ahí a esperarte y si si se juez se juez con todo porque agarraste ese porque lo agarraste amar el perrito porque agarraste ese por qué lo agarraste para la comida no porque agarraste si no los otros y por qué no agarraste los otros pero no porque no agarra este es otro color el verde porque no quisiste es el verde muy poquito no es dejado mire no no es dejado no es dejado porque conoce el dinero enseñémosle más don luis comprometamos la mamá se puso a lavar y ahí jalando el agua y ahí que pero papá le voy a jalar el agua pero déjeme ir a ver a yo a yo bote y ahí está buscando el dinero es cosa suya león nadie lo está mandando hay que tenerle cuidado y ahora me hay que ponerlo a la escuela los papeles los papeles los tienen está sentado él está bueno hay que ponerlo a primer grado el otro año y ahí hay que ponerle al kinder cuántos años tiene ayer 4 ya tiene que ir al kinder se lo va a gustar ahorita en diciembre el 20 está sentado ya ir el 20 sí en serio el problema no existe ya ir no existe el sistema no se ha sido el problema que como los quemaron los papeles del hospital y tuve que ir a renovar y como hemos andado de trabajo en trabajo con Luis no se ha sido añade pero lo tengo que pagar ya me dijeron a mí que tengo que pagar una ¿cuánto? bueno la verdad que no sé cuánto pero sí me dijeron que tenía que pagar la firma de un abogado que me la diera para asegurarle de que él tiene documentos pero o sea pues por hacérselos pues en el concepto que a mí me quemaron la casita y ahí estaban los papeles no pero puede ir al hospital ¿dónde lo tuvo? a Quinto Coro pues no vaya a traer la tarjeta de vacuna al hospital y lo vamos a sentar no me haga eso con los niños el problema es que no es porque yo quiera sino que es que la verdad no he tenido no he sacado ese tiempo por motivo que de repente nosotros andamos de trabajo en trabajo y así le va a llegar hasta que el niño ya esté joven no, no se puede no, él no existe no existe en el sistema pues tengo que anexar ahorita en enero quiero hacer ese movimiento hay que hacerlo para que andre al kinder porque ya necesita papel yo le voy a comprar el uniforme a los dos hasta ahorita que estamos asentados yo le voy a comprar un uniforme a los dos yo me comprometo con eso y yo sé que mi gente nos va a apoyar también porque mire José si es inteligente si es bien vivo para qué si de él salió yo pensé que iba a agarrar el 20 o el 50 yo pensé que iba a ser papo a ver si es cierto vamos a ver enseñemosle los billetes yo le voy a conseguir una fotocopia de todos los billetes y usted me le va a ir enseñando a Chobebito todos los billetes y enséñale a contar ya le había dicho yo el día que te pagan un dinero lo cual vas a agarrar ajá me dice no mami que a mí quiere me va a dar pisto a mí solo me dan así yo lo agarro y no sé cuánto es pero si vas a comprar con estos son 100 lempiras ajá ya le voy a preguntar qué vas a hacer con ese dinero papi qué vas a hacer comprar comida para cenar qué vas a comer qué vas a cenar tortillas frijoles y carne no te gusta la carne porque vos todos los menudos apenas los pruebo los menudos y el pollo frito poco o es que tu mamá no te da poco no te gusta el pollo frito y la pizza la pizza tampoco las hamburguesas por ahí le traje pedazo de pizza porque a mí me lo regaló solo un hombre viene al camioneta no te gusta la pizza la hamburguesa te gusta los vamos a llevar a comer hamburguesa hamburguesa sí pollo frito con papa te gusta si me lo regalan la emoción que sí no se esperó que iba a cazar esos 100 pesitos no lo esperaba él dijo que no había hecho nada de dinero pero al final el dinero acá lo esperó mire es la suerte o no y en esos botes cuánto hay no sé si trae chatarra la chatarra vale una empira y en esos botes si solo trae botes si solo trae botes lo más que trae son como 5 o 10 pesos Dios mío más de la caminada cuánto están haciendo diario doña Delmi la verdad que no está baja ahorita está duro está duro mire a Lassi mire a Lassi ya enojada guardia guardia y el otro que se hizo la otra desapareció va que era de la calle supuestamente y ahí que va a hacer ahí le pasaron andamios como para 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 caminar uno ahí don Luis sí si es que le va a hacer esos andamios y cuente con esas láminas para que lo haga y nos tomemos fotos ahí don Luis cuente con esas láminas cuántas láminas son no 10 es muchas ahí se van como unas 5 para que nos tomemos fotografías ahí don Luis este si es un buen invento cuando le mando a las láminas cuando lo va a seguir me llama me llama yo voy a las láminas pagadas aquí en la ferretería para que nos vengamos a tomar fotos aquí mire un reservado al aire está bueno está bueno me llega para estar piscando no podemos pescar desde aquí tirar la cuerda hasta allá un muelle para que atraquen las canoas que chulada mire sigue la yotera sigue en producción ay dios mío aquí va a ver miren sigue dando la yotera agárselo agárselo un poquito uy ahí está sigue dando la tierra que tierra más fértil sigue dando la tierra más ayote muy pronto el muelle del río tocoa póngase vivo vamos a cobrar por venir a tomar fotografías aquí vamos a cobrar por venir a pescar sí hombre no no excelente está me llega esa idea excelente un muelle don Luis y le vamos a agregar otras dos más allá sí este puede ser un negocio rentable para ustedes puede ser un negocio bonito que la gente venga a tomar fotos qué precioso qué chulada ahí está esa es la mentalidad también esa es la mentalidad o pastelitos de pescado pastelitos de pescado cangrejo una sopita una sopita uy qué rico pongase vivo don Luis hay que hacer negocio hay que hacer billete no hay problema doña Dermi se viene el agua supuestamente mañana empieza el frente otra vez dios santo no da tregua el agua que caiga esas aguas bendiciones que no paren esas bendiciones de lo alto mi gente nos vemos doña Dermi cuídese enséñenme los niños los billetes los billetes para que no me los engañen cuídese de los billetes